Si no, si no, es así Viajar por Colombia es todo un sentimiento Que llevamos dentro nuestro corazón Viajar por destinos espectaculares Hermosos lugares Mi país es el campeón Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a jugar en este mundial Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a viajar en este mundial Viajar por Colombia es todo un sentimiento Que llevamos dentro nuestro corazón Viajar por destinos espectaculares Es hermoso lugar Mi país es el campeón Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a viajar en este mundial Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a viajar en este mundial Un, dos, tres, cuatro Viajar por Colombia es todo un sentimiento Que llevamos dentro nuestro corazón Viajar por destinos espectaculares Todos, dos, tres, cuatro Viajar por destinos espectaculares Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a viajar en este mundial Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a viajar en este mundial Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a viajar en este mundial Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos, vamos todos, vamos por Colombia Vamos a viajar en este mundial ¡Gracias!